Por demás interesante el diálogo que tenemos con Lorena y yo me quedé con la duda desde el corte pasado si ella escribiera, de niña escribía cuentos, pero yo creo que luego cuando uno escribe siempre tiene por ahí como se dice comúnmente el gusanito de seguir escribiendo. ¿Escribirías las memorias? Mira, escribiría unas memorias post-mortem, tendría que publicarse post-mortem, porque cuando alguien, un político, escribe sus memorias está obligado a decir la verdad y la verdad corre el riesgo de lastimar a mucha gente. Entonces si no vas a decir la verdad mejor no escribas nada. ¿Qué si tengo planes de escribir? Porque ya tengo una propuesta concreta sobre toda la experiencia que hemos vivido del proceso democrático de Tabasco. Seguramente lo vamos a hacer. Es una serie. A mí me parece súper interesante escuchar a una mujer. Luego las mujeres tomamos los retos más difíciles. Por ejemplo una candidatura al gobierno del estado por un partido de oposición. Sabemos que de entrada tiene que ser difícil, porque ya vas, ya lo dice la palabra, por un partido de oposición. ¿Cuál fue esa experiencia de tu vida que te hizo pensar, debo de ser la candidata o tengo que ser la gobernadora del estado de Tabasco? Eso es lo más risible del asunto porque nunca lo pensé. En mi proyecto político jamás estuvo ser candidata al gobierno de Tabasco. Yo tengo una formación más parlamentaria, fui diputada federal, diputada local y se supone que lo que seguía en mi carrera política era ser senadora. En el 2018 aspiré a ser candidata al Senado. No se generaron las condiciones por incumplimientos de compromisos y porque alguien se atravesó en el camino. Pero bueno, ya pasó. Pero nunca, nunca, nunca. Yo prácticamente estaba retirada en mi casa como microempresaria cuando llegó la posibilidad de participar nuevamente políticamente como parte del Frente Cívico Nacional Capítulo Tabasco. Platiqué con algunos amigos a nivel nacional que me invitaron a esto. Casi casi me hicieron manita de puerco para organizar esto. Y en el trayecto se dio la posibilidad de ser la candidata. Hicieron la propuesta, primero el PAN y después el PRI. Una propuesta que yo agradezco mucho, pero que realmente no la fui a buscar. No moví un dedo para ser candidata. Pero ha sido una historia, un tramo muy, muy complicado. En esta campaña, en este trayecto, yo he tenido la oportunidad de conocer lo mejor del ser humano, pero también lo peor. La condición humana. Bueno, me parece que tenemos que pasar a un tema que también he dado seguimiento a tus ruedas de prensa y hemos visto cómo te ha preocupado y te ha ocupado ese tema, que es el tema de la seguridad. ¿Piensas que desde el gobierno del estado se tiene que cambiar la estrategia en el tema de seguridad? Pienso que el gobierno del estado no está haciendo lo que tiene que hacer porque no saben qué hacer, porque parten de una premisa falsa. No tienen un diagnóstico de la realidad de Tabasco y del país. Si nosotros tomamos decisiones en base a datos falsos, no podemos resolver un problema. Bien, pues nosotros vamos a continuar porque también estuve investigando un poco acerca del desempleo en el estado de Tabasco y leí que han bajado las tasas de desempleo y entonces me llamó la atención y quise ir un poco más allá del tema. ¿En qué se están empleando? Porque han bajado las tasas de desempleo y he visto que principalmente, lo dice la página de la Secretaría de Economía, que principalmente se están empleando como empleados domésticos, como despachadores, como agentes, como gente de ventas y todo ese tipo de cosas. ¿Qué opinas de ello? Yo creo que son cifras artificiales. Lo real es que hay una migración importante de ciudadanos de Tabasco hacia lo que es toda la península, toda la zona de la Riviera Maya. Hay muchos ciudadanos que deciden emigrar o migrar de Tabasco para ir en busca de oportunidades de empleo en la zona de la Riviera Maya. ¿Qué es lo que han hecho? Si revisamos las estadísticas del Seguro Social, resulta que muchos empleados, jóvenes construyendo el futuro, resulta que están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social y eso es lo que permite construir una realidad artificial en cuanto a las tasas de empleo. Las estadísticas no son reales. En Tabasco hay desempleo, en Tabasco hay pobreza extrema. Tenemos 330 mil tabasqueños, de acuerdo a las cifras del INEGI, que están en pobreza extrema y eso es verdaderamente lamentable. ¿Y qué se tiene que hacer, Lorena, para que la economía de la ciudadanía tabasqueña mejore realmente? Primero tenemos que tener gobernantes que sepan qué tienen que hacer, que conozcan la realidad del Estado y del país para tomar decisiones. Y el problema más importante que tenemos hoy los tabasqueños es el tema de la inseguridad. Si no resolvemos el tema de la inseguridad, no vamos a poder tener mayor inversión, crecimiento, no va a haber empleos, no van a tener tranquilidad las familias tabasqueñas. Tenemos que restaurar la paz en Tabasco y en el país. Esa es la primera medida que tenemos que tomar. Las familias están pensando en irse a vivir a Yucatán, a Mérida, porque es una ciudad segura. La buena noticia es que ya no van a tener que hacerlo si toman la decisión correcta este 2 de junio. Cambiar a esos gobiernos morenistas que no pudieron con la inseguridad, a esos gobiernos que fueron un fiasco, que le fallaron, que le mintieron a los tabasqueños. Esas son de las decisiones que los ciudadanos tienen que tomar este 2 de junio. La política, la elección, es la época en que los ciudadanos contratan a un gobernante como su empleado para gobernar el Estado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Contratar al empleado perfecto, al empleado correcto, que sepa lo que tiene que hacer como gobernante, que conozca la realidad del Estado, pero sobre todo que esté preparado y que tenga sentido humanista, que tenga clara la película de lo que ocurre en Tabasco y en el país. Si los ciudadanos se equivocan, el riesgo es vivir en un Estado inseguro, en un Estado de corrupción, porque es con lo que Morena como gobierno no ha podido. Nos mintieron, nos engañaron y nos traicionaron. Y fue lo que dijeron que no iban a hacer y justamente es lo que hicieron. No podemos tener gobernantes corruptos como Javier May, que en lugar de ser candidato debería estar en la cárcel rindiendo cuentas del dinero que se robó. En el Tren Maya y desde luego en su paso por la Secretaría de Bienestar. Y miren lo que son las cosas. Hoy quiere gobernar Tabasco para... Ya descarriló el Tren Maya y ahora quiere también descarrilar a Tabasco. Los ciudadanos tabasqueños no podemos permitir que eso ocurra. Y la solución es votar este 2 de junio por el PAN o por el PRI. Hay otro tema. Yo he estado dando... De repente me gusta revisar las redes sociales y vi que hay un tema que trae a la gente muy preocupada, la de seguridad patrimonial. Voy a perder mi casa, qué va a suceder en el comunismo, no sé, todas estas cosas. ¿Hay realmente un cambio en la Constitución? ¿Está sucediendo de verdad esto? ¿Tú estás inmersa en ello? Mira, hay la tentación del presidente López Obrador de cambiar la Constitución, de cambiar el régimen patrimonial del país. Y esos son de los peligros que nosotros estamos alertando a la población. Por ejemplo, un presidente que manda una iniciativa para modificar la ley de amparo, que es uno de los logros nacionales de acuerdo a las leyes internacionales, a los tratados internacionales, y va contra eso. Entonces, yo espero que en materia de amparo, se presente un recurso de inconstitucionalidad para que se eche abajo eso. El tema del presidente quiere controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso la salida del ministro Saldívar para darle entrada a una recomendada de López Obrador como es Lenia Batres. ¿Para qué? Para controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cualquier democracia del mundo hay pesos y contrapesos. Tabasco es un país de una estructura republicana, donde tenemos tres poderes en el Estado, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y se acotan entre sí. Entonces, ¿cuál es el recurso más importante que tenemos los mexicanos para garantizar justicia? Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el poder más importante para garantizar equilibrio de poderes? Es el Congreso de la Unión. El presidente es proclive al autoritarismo, es proclive a descalificar todo lo que va en contra de sus opiniones. Por eso es importante que nosotros garanticemos organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, como el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El presidente quiere desaparecer todos los equilibrios, los organismos autónomos, sobre todo el Instituto de Transparencia, porque gracias al Instituto de Transparencia nos hemos enterado de la corrupción brutal de los gobiernos de Morena en el país y en los distintos estados de la república. Bueno, me quedan tres preguntas, me queda poco tiempo, no me quiero quedar con las preguntas yo, así que te las voy a ir diciendo lo más rápido que me sea posible. Por ejemplo, otro tema igual muy sensible en la ciudadanía, pues es la salud. ¿Qué has tenido la oportunidad tú de platicar con la gente de los diferentes municipios? ¿Qué te dicen en torno al tema de la salud? Mira, la gente está muy molesta y muy inconforme por lo que te decía, les mintieron. Nos prometieron un sistema de salud como Dinamarca, de primer mundo. Digo, mucha gente no conoce ni qué es Dinamarca, pero lo real es que ellos pensaron que iba a ser un sistema de salud donde iba a haber medicinas, donde iba a haber médicos, donde todo iba a ser perfecto. ¿Y cuál es la cruda realidad? No hay médicos, no hay medicinas, los hospitales están hechos pedazos. La gente tiene que comprar sus medicamentos, tiene que recibir programas sociales, los adultos mayores y los jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, muchos programas sociales. Sí, pero cuando te enfermas, con ese dinero que te dan de los programas sociales, tienes que ir a comprar tus medicinas, porque en el sistema de salud no hay medicinas. Tienes que ir con los médicos de farmacias similares para que te receten, porque no hay medicamentos y no hay doctores en los centros de salud de las villas, poblados y rancherías. Entonces, ese es el drama, un sistema de salud quebrado, fallido. Y eso es lo que tenemos que hacer, regresarle la salud al pueblo, regresar el seguro popular que funcionaba y le garantizaba salud y atención a los ciudadanos. El otro tema es que he visto que cada vez, yo creo que eso en nuestras infancias no sucedía, pero ahora las infancias están muy metidas en los asuntos políticos. Yo veo con mi hijo que tiene 11 años y sus compañeros de 10 y 11 años ven los debates presidenciales, los debates gubernamentales, hacen votaciones, opinan, están enterados. Y quieren saber, si Lorena Borgar fuera la gobernadora, ¿qué propuesta tendría para mejorar la situación de las infancias en el estado de Tabasco? Mira, lo primero que tenemos que hacer hoy los adultos es garantizar un estado libre de violencia para los niños. En eso tenemos que trabajar nosotros. No es justo, es una mezquindad el mundo que hoy tenemos para esos niños. Los niños no conocen hoy lo que es ir en libertad a los parques, jugar hasta tarde, divertirse en los espacios públicos. Los niños están creciendo en un país y en un estado con miedo y eso es lo que no podemos permitir. Creo que tenemos mucho que hacer y mucho que trabajar para garantizar, insisto, un estado libre de violencia. Y para eso hay que tomar la decisión correcta. Morena no pudo con la inseguridad, Morena no pudo con la salud, Morena no sabe lo que es gobernar y dar resultados. Por eso, en nuestro gobierno, que va a ser un gobierno de ciudadanos para los ciudadanos, vamos a trabajar en la seguridad, para garantizar seguridad a las familias y a los niños. Estamos platicando con Lorena Borregarte Los Santos. Ella participa por una candidatura común, PAN-PRI, al gobierno del estado de Tabasco. Esta candidatura que también se ha denominado Fuerza y Corazón por Tabasco. Y voy a hacer la última pregunta. ¿Has tenido la oportunidad de ser funcionaria pública? ¿Has tenido la oportunidad de ser legisladora? Legisladora, he visto tu carrera, una mujer en ascenso, una mujer que crece. Pero en medio de todo esto, a lo mejor has tomado alguna decisión que tú dijeras, esta no la debí de haber tomado. Si tú tuvieras la oportunidad de echar para atrás una decisión profesional que tú has tomado, ¿cuál sería? Ninguna, porque creo que todas las decisiones que uno toma, para bien o para mal, es lo que te llevan al lugar donde estás. Las experiencias, los desaciertos son parte de eso. ¿Qué es lo que sí tenemos que aprender a ser los seres humanos? A reconocer cuándo nos equivocamos y rectificar o hacer la parte que corresponde. En mi caso, por supuesto que me he equivocado en muchas decisiones, pero eso es lo que me ha formado y lo que me hace ser quien hoy soy. Muchísimas gracias. Para despedirte tú, te gustaría invitar a la gente a que vote. ¿Por qué es importante que vote? ¿Por qué debe votar la gente? Mire, es importante que este 2 de junio los ciudadanos tomemos la decisión más importante en nuestra vida. Son muchos peligros los que nos amenazan a los niños, a las familias mexicanas, a las familias tabasqueñas. No podemos estar en manos de corruptos, de ineficientes, que no tienen ni idea de lo que es gobernar un Estado o un país. Por eso, los ciudadanos, este 2 de junio, deben de ir a votar por sus familias, por sus hijos, por sus abuelos, por sus padres. Yo, como gobernadora del Estado, voy a ser un gobierno de ciudadanos para los ciudadanos. Y vamos a trabajar, ciudadanos y gobierno, de manera intensa para terminar con este lastre que representa para nosotros la inseguridad. Nos ha robado la libertad. No podemos vivir en un Estado sin miedo, en un Estado con miedo. Tenemos que perder el miedo. Xochitl Galvez, como candidata a la presidencia y como presidente de la República, nos ha dicho que tenemos que trabajar por vivir en un México sin miedo. Y este 2 de junio tienen que perder el miedo e ir a votar. El voto es secreto. Gracias. Eso sí, hay que aclararlo, el voto es secreto, por eso la gente debe votar sin miedo. Para mí es muy grato escuchar los diferentes puntos de vista. La ciudadanía tiene derecho a estar enterada debidamente, a conocer los diferentes puntos de vista, las diferentes personalidades que participan en esta contienda electoral. Por eso, Canal 10 de la Chontalpa tiene esta enorme responsabilidad de llevar a ustedes los diferentes puntos de vista. Acabamos de platicar con Lorena Borregar de Los Santos. Yo soy Argelia Herrera Gutiérrez. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!